Compra y vende tus cuentas de Pokémon GO, haz clic aquí abajo en la descripción y hazla en grande con Igbam. En estos pocos meses que hemos tenido Pokémon GO en nuestras manos, cosas bastante raras han pasado mientras los usuarios juegan este juego. Y es de ser normal, ya que mientras exploras el mundo en busca de Pokémon, encontrarás cosas raras en el mundo. Desde encontrar alguna persona muerta, que ya es bastante raro, cometer algo ilegal, hasta grandes estampidas de personas en ciudades buscando en Snorlax. O YouTubers conduciendo a más de 180 kilómetros por hora mientras graban un video. El día de hoy, amigos, les hablaré de un gimnasio Pokémon situado en Japón, amigos. Casi en medio de la nada, el gimnasio más hostil, que tal vez ni el demente de Ash con su ratita Pikachu, se tomarían la molestia de retar, amigos. Pues bueno, les estaré adjuntando unas imágenes. Esta pequeña estructura que ven, amigos, es un pequeño santuario sintoísta, amigos. Que es la religión de Japón, que es la religión nativa, que se basa en la adoración de los Kami, o los espíritus de la naturaleza. Hay bastantes, bastantes de este tipo de mini santuarios, amigos. Es como nosotros cuando vemos una cruz, por ejemplo. Entonces, hay muchos en varias partes. Pero este, amigos, está en medio de un mar que es bastante, bastante inhóspito, bastante rebelde. Como pueden ver, trataré de adjuntarles un video. Este mar, amigos, está bastante alborotado. Y creo que es el gimnasio más hostil hasta el momento. Porque si tú te caes de esas pequeñas piedras, que por cierto deben de estar húmedas o tener un poco de moho ahí, te puedes resbalar. Si te resbalas, con esa corriente, amigo, no sobrevives. Así que por eso digo que ni Ash se atrevería a retar ese gimnasio, chicos. De momento, estas imágenes han sido publicadas por la cuenta de Twitter Now, guión bajo AdSy. La verdad, no sé de dónde sacó la fuente realmente. Pero esto fue descubierto por un jugador mientras estaba jugando Pokémon GO en la ciudad de Orimachi. Bien, este pequeño monumento santoísta fue descubierto. Y fue el gimnasio Pokémon, o ha sido hasta el momento, el gimnasio Pokémon más inhóspito. Y como muchos de ustedes saben, pues lo que es Niantic pone los gimnasios donde ve pequeñas, pues partes llamativas, ¿no? Para poder hacer las cosas mucho más fáciles. Me gustaría que en los comentarios me dijeran ustedes, como en todos los videos hago un foro de debate. Me gustaría que me dijeran, muchachos, ¿ustedes retarían ese gimnasio? Subirían estas piedras y lo irían a retar. Porque como muchos de ustedes saben, para estar en ese gimnasio necesitas estar cerca de él. No puedes hacerlo desde muy lejos, entonces lo harían. Incluso aquí en el gimnasio, en las imágenes que comparte este colega japonés, muestra que, pues bueno, ya hay gimnasio. Es el gimnasio del color rojo. Y lo está defendiendo únicamente un Executor. Así que bastante raros, como muchos de ustedes saben, los japos, los japos están locos. Y van a dominar el mundo, amigos. Pero de momento yo me retiro. Y me gustaría que en los comentarios me dijeran, ¿serían líderes de este gimnasio? ¿Lo retarían? ¿Se atreverían a arriesgar su vida por un gimnasio Pokémon? Díganme eso y más en los comentarios. Recuerden apoyar con un gran me gusta para ver si llegamos a 2000 me gusta el día de hoy. Hasta luego, mis queridos amigos. Ah, también recuerden que estoy haciendo un sorteo de dos Pokémon Go Plus. Se me olvidaba decírselo, chicos. Por si quieren participar, el video del sorteo. Para que puedan participar está aquí abajo en la descripción. He sido Reservec y hasta luego, mis queridos amigos. Bye.